Con un coctel exclusivo y la presencia de personalidades importantes y autoridades, se inauguró en Montero la primera sucursal de Rascar Motor, una concesionaria autorizada por Incruz, donde el empresario Andrés Gutiérrez demandó una inversión de alrededor de 300 mil dólares en equipamientos e infraestructuras distribuidos en dos ambientes. Muy feliz de estar aquí en la hermosa ciudad de Montero. Quiero agradecer a todos aquí, también a todos los invitados, a toda la prensa por su presencia. Y bueno, invitarlos aquí a venir a visitarnos, estamos a la hora de vía a Bovirá. No hay cómo perderse, está bien iluminado, bien bonito, está hermoso. De hecho, este hermoso regalo a Montero, para que vengan justamente aquí, ya no vayan a Santa Cruz a comprar su auto a cero kilómetros. Nosotros contamos con las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Chang'an y Jack. Esas son las seis marcas autorizadas por Incruz. Y por supuesto, contamos con más de 50 modelos de vehículos en más de 250 versiones. Así que somos, por supuesto, la empresa con más opciones en el mercado automotriz en Bolivia. Para la sorpresa del público, Rascar Motor hizo su primera venta de un automóvil cero kilómetros y dan a conocer que ofrecerán financiamiento bancario y crédito directo a cinco años plazo. Bueno, primero obviamente feliz por adquirir un vehículo cero kilómetros de Incruz, una marca Mazda que es bien confiable, japonesa, y que da una garantía, que es la garantía que viene de Incruz. Todas las gamas y todos los vehículos van a estar acá en Montero para poder venir a verlo. Y después también porque habrá donde arreglarlo el vehículo también, habrá mantenimiento y no tendrá uno que ir hasta Santa Cruz a hacer el mantenimiento. Rascar Motor queda ubicado sobre la doble vía Guavirá en la avenida Víctor Páez Tensoro, esquina de Metro Pessoa, y generará 15 empleos directos y más de 20 indirectos con todos los productos y servicios conexos.